Esta nueva imposición del gobierno de Panamá se convierte en un obstáculo para sus importaciones con estos nuevos aranceles. Actualmente Nicaragua, a través del Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos, tenía una cubota anual de importación de 2.340 toneladas y cero aranceles, pero ahora todo cambia. Que los 32.000 ganaderos que están allá presionaron para que se impusiera unas nuevas reglas al tratado. Prácticamente las nuevas reglas son de que prácticamente nos dejan manos arriba al sector productivo y al sector industrial de la carne de Nicaragua. Porque establece que la industria que desee exportar hacia Panamá, ya sea a través de la cubota, que ha sido imposible por la parte de la subasta, de este mecanismo de subasta, o fuera de la cubota, deben obligadamente que adquirir productos, o sea, novillos producidos por el sector panameño. El 51% del total de exportaciones que Nicaragua hace Panamá es carne bovina. Entonces se estaría afectando al principal rubro de exportación de Nicaragua hacia ese país, lo que es significativo. Entonces, además de Panamá, ya conocemos que Honduras, desde el 2010, es decir, prácticamente 8 años, no podemos introducir la carne allá. Para las organizaciones ganaderas, esto es un duro golpe a este sector después del cierre del mercado venezolano y el bloqueo de comercio con Honduras. Este cambio que se dio a las reglas del juego viene a beneficiar prácticamente a la industria panameña y protege prácticamente en un 100% a la producción panameña. En otras palabras, nos saca del juego del mercado panameño porque sí se puede exportar para allá, pero van de aranceles que van del 15% hasta el 30% dependiendo del tipo de corte. O sea, Nicaragua importó de Panamá 61 millones el año pasado, 61 millones de dólares, no, en productos, 61 millones de dólares y nosotros le exportamos a Panamá 36 millones, ¿verdad? Entonces la relación de intercambio es de 2 a 1 favorable a Panamá, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que se tomen medidas recíprocas, Panamá, Nicaragua importa de Panamá, leche evaporada, importa leche condensada, importa aceites y otros productos agropecuarios y forestales, ¿verdad? Que pueden ser también tomados en cuenta para tomar medidas recíprocas. Conagán y Canicarne han enviado una misiva al Ministerio de Comercio de Nicaragua para que pida explicaciones al gobierno panameño sobre esta imposición y esperan un respaldo total al sector ganadero nicaragüense. Les informó Héctor Rosales.